Entre gritos de viva México, los miles de xtapaluquenses que acudieron a la explanada municipal disfrutaron de la ceremonia del grito de independencia en Ixtapaluca. Un evento bien organizado y sin incidentes fue como calificaron lo sucedido la noche de este 15 de septiembre. Con diversas actividades que iniciaron desde temprana hora, los habitantes pudieron disfrutar de una verbena popular en la explanada municipal, donde deleitaron el paladar con exquisitos platillos que brindaron las diferentes áreas de gobierno de la localidad. Pambasos, esquites, tostadas, pozole, entre otros, fueron degustados por cientos de xtapaluquenses que acudieron en familia a esta quermés. Entrada la noche apareció en el escenario Oscar de León. Con su amplio repertorio puso a bailar a los asistentes que por más de una hora disfrutaron de su actuación. Fue alrededor de las 11 de la noche que apareció en el balcón principal del palacio municipal la alcaldesa Marisela Serrano Hernández, ondeando la bandera nacional, acompañada de su gabinete de gobierno y regidores, así como de la señorita de las fiestas patrias que fue coronada en este evento. De inmediato se dejó escuchar en voz de la alcaldesa el grito de Dolores, recordando los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva los héroes que nos dieron patria. Viva. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva. Viva Morelos. Viva. Viva la corregidora José Fortís de Domínguez. Viva. Viva Allende. Viva. Viva Aldama. Viva. Viva Galeana y Matamoros. Viva. Viva Vicente Guerrero. Viva. Viva la independencia nacional. Viva. Viva México. 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 Vampiro Acto que en todo momento fue respondido por los miles de ciudadanos que llenaron la explanada municipal como nunca antes se había visto. El sonoro grito se escuchó al mismo tiempo que la edil hacía repicar la campana ubicada en lo más alto del palacio. Un centenar de luces iluminaron el cielo de Ixtapaluca. Fuegos artificiales observaron por cinco minutos y se entonó el himno nacional por todos los asistentes. Acto seguido, los ixtapaluquenses disfrutaron del tradicional baile que se prolongó hasta las 4 de la mañana.